Comenzamos con BOL, que es considerada como una industria de altísimo potencial de desarrollo en el sector de entretenimiento y turismo, donde configura un área de importantes oportunidades de negocio por una compañía con experiencia y expertise. Tiene un nivel de desarrollo tecnológico y humano en el tema BOL Sociedad Anónima. En el tema, BOL Sociedad Anónima se encuentra así en un escenario de excelente proyección, con todo lo que hace falta aprovechar la oportunidad que ofrece en un sector en pleno proceso de expansión. Acá vemos algunos casinos en Ovalle, Paraguay, en Salto, Uruguay, Siete Saltos. Tiene la marca Bplay, tiene el casino de la costa que lo está expandiendo, casino de Tandil, casino de Minamar, casino de Santa Fe, de Merincué, etc. Antes de ir a los resultados, vemos parte de lo que es el contexto, que tiene muy buenos gráficos y muy buena explicación. En sí, hoy el dólar 800, el 31 de enero ya estaba en una situación de 600, que se extendería a una corrección mensual, lo cual la inflación lo come por 10 veces más o menos. Bueno, habla del discurso de Milay, particularmente del populismo y del déficit fiscal. habla del desembolso neto de pagos del organismo de 2.700 millones de dólares y el ajuste que hizo sobre lo que es medios de pago particular de empresa, es decir, base monetaria más lo que es el M2, que incluye depósitos y caja de ahorro y la baja tanto, bueno, de todos los índices en niveles mínimos en sí. Bueno, se adjudicó algo preal, que donde es la, el BCRA se endeuda en dólares o en monos en dólares, que hacía mucho que no ocurría eso, pero para poder mitigar la deuda que se tenía con la importación por el mal uso del sistema CIRA y el no cumplimiento de obligaciones que se tuvo en el gobierno anterior. El 45% del superávit financiero del primer mes se obtuvo de la caja previsional, que quiere decir que los jubilados tuvieron un desguace enorme durante diciembre y enero y lo van a tener en febrero y en marzo también. Bueno, hablan del EMAE, que tiene un valor bajísimo, pero con el agro que venía de la nada misma, con una suba de 8,1% mensual, en pesca también, ciertas habilitaciones y liberaciones, y en minería, bueno, por todo lo que se está haciendo del litio. Los resultados son malos, como nos tiene acostumbrado Volt, hace mucho. El primer trimestre del 2023-2024 da un negativo de 5.890 millones. El año pasado arrojó un déficit de 383,6 millones, principalmente por resultados brutos negativos y por brecha en diferencia de cambio en saldos financieros. Observando la página 6 del estado de resultados, ya tenemos, partimos con un resultado bruto que hacía mucho que no tenía un resultado bruto negativo, pero esto se da por los productos, los costos de servicios, está haciendo uso de erogaciones para inversión y para posicionar, sobre todo la marca B-Play, en un espectro amplio y en poco tiempo ya tiene 7 jurisdicciones, por lo menos. Después vemos los resultados negativos financieros. Aspecto destacado, es el primer balance que se compara a los resultados ya excedidos en la operatoria anterior. La operatoria anterior era con todo puesto, no compuesto, mejor dicho. En Casino de la Costa se tuvo un buen ejercicio, en Casino de la Costa se tuvo un buen inicio de temporada, si bien con menor caudal, alcanzando picos de 80% de ocupación en Mar del Plata, sobre todo en Navidad, en el periodo de Navidad, en el periodo festivo. Continúan las horas en Tigre con espacios multipropósitos, con franja horaria hasta en día, con asistencia acorde a lo previsto. En Santa Fe la afluencia menor y en MeliQues se superó la asistencia prevista, pero ambos con menos ingresos. Después vamos a desglosar lo que dio estos dos balances, que fueron también más grosos y malos. La inversión de infraestructura de B-Play se profundiza para ser provincia, donde se instaló la marca, más una pequeña participación en Brasil desde noviembre del 2023. Siguiendo la reseña, tenemos la exilción y todo eso, la modalidad online, se tiene siete licencias otorgadas, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y República del Paraguay. Y el estado de Paraná, República Federativa de Brasil, si bien tienen una pequeña participación. Y ahora están haciendo, están prestando servicios en la provincia de Terrillos a través de un acuerdo suscrito con el titular de la licencia de juego online en dicha jurisdicción. Así que B-Play está, si bien no hay una marca todavía, pero va a empezar a hacerlo en el interdío. Continúan las alianzas estratégicas en la Asociación del Fútbol Argentino que nos permiten, que le permiten ser el, a partir del mismo, ser la casa de apuesta oficial y ser la remera oficial, que sea Díaz, por ejemplo. En este caso, la casa de apuesta oficial es B-Play. A eso quiero decir que la gente cuando va a apostarlo va a tener en cuenta esto. Es una muy buena propuesta de marketing. Después, en el Casino de las Costas, como dije, hubo picos de 80%. Se finalizaron obras de remodelación y dentro de las áreas de marketing se dio un club de beneficios llamado Club Hit con más de 10.000 beneficios de experiencias para los socios. El Casino de Tigre están cumpliendo con las obras del año pasado. Han finalizado el segundo nivel y comenzando la obra del primer nivel. Se inauguró un área de entretenimiento denominada Espacio Delta, encontrando en proceso la creación de un paseo gastronómico. Este nuevo comienzo de año se encuentra con el tercer y segundo nivel de operativos y una franja horaria de apertura mayor, habiéndose llevado a cabo en este trimestre la instalación de oficinas administrativas y una auditoría de 800 metros cuadrados. Una cosa más. Durante Santa Fe y Melencué, durante el transcurso de este trimestre, el comportamiento del público estuvo ligeramente por debajo. Con respecto a las máquinas de tragamonedas, durante el trimestre se incorporaron máquinas de última generación, adicionales, y en relación de las mesas de juego es importante destacar que se han observado resultados positivos a lo largo del trimestre, tanto en pesos como en dólares, con un muy buen desempeño. En Melencué se ha evidenciado una notable influencia de público, con un crecimiento constante mes a mes en número de asistentes. En enero se logró un promedio diario de casi 1.500, de agosto, 1.500 personas de agosto con una visita. Bueno, esto lo pegaron acá. Lo cortaron y pegaron porque no tiene mucho sentido lo que estoy leyendo acá. Bueno, la cuestión es que en enero tuvieron 1.500 personas. En agosto fue la existencia total de 40.000 personas, pero era del año anterior. En cuanto a las mesas, el trimestre no ha arrojado resultados favorables en términos de ingresos, se observó un desempeño insatisfactorio en las mesas de peso debido a una baja retención. En cuanto a las mesas de dólares, el comportamiento fue volátil. Procesamiento de datos, que es el 92,2% del total, es un 27,8% menor al año pasado. Ingresos por alquileres se reduce un 46,7% por decisión de Puerto Santa Fe o Puerto Plaza. Y otros servicios de venta de bienes suben un 14,6%. Eso en segmentos, ¿no? Estaba lo de las ventas, perdón. Bueno, vamos a ver las ventas, que sumaron 3.906, lo que representa una baja del 28%, los ingresos brutos de un déficit de 77,2%. De 77,2 millones. Esto hablo de ingresos brutos porque los costos son diferentes. En el primer trimestre fue un superávit en 1.317, como vimos. El margen de bienes sobre ventas da un negativo. El año pasado fue un 12,2. Las insistencias son por 1.228, una suba del 28,3%. El año pasado, esto por materias y repuestos, por todas las obras que se hacen. En el periodo de 2022-2023 bajaba un 13,2%. Perdón el desorden, pero vamos a ordenarnos ahora viendo los diferentes cuadros. Bueno, como vemos, acá los ingresos brutos son negativos. El año pasado fue positivo. Como ven, el valor, tanto ingresos y costos bajan por la extinción, ya que es una empresa más chica hoy día. Lo que es existencia de cierre, suben alrededor de 285 millones de pesos respecto al inicio del ejercicio. Esto está dado principalmente por materiales y repuestos y materias primas. Viendo un poco los ingresos por venta, tenemos servicios de procesamiento de datos que baja 1.400 millones aproximadamente, por alquileres, por lo que dije, baja de 3.19 a 170 millones. Y otros servicios y ventas de bienes suben de 134 a 117. Estos son los gastronómicos y todo eso, ¿no? En los servicios. O todo el servicio de restaurante también. Bien, estaba pensando... Bueno, los segmentos son procesamiento de datos, servicios vinculados con el simulista, procesamiento de datos, mantenimiento, desarrollo, implementación de software vinculados con las tragamaneras. Los alquileres de torres corporativas y paseas de compra, es lo que da esto. Y como vemos, los alquileres tienen un resultado bruto positivo, pero lo que es procesamiento de datos es un resultado negativo con una diferencia de casi 1.600 millones negativo en resultados brutos. Una cosa más que aclaran acá. La empresa se encuentra financiando, además de sus actuales negocios, dos grandes proyectos. La renovación de Tigre a 20 años y el desarrollo del juego de la marca B-Play. Es importante considerar que debido al proceso de organización societaria, los números incluidos en el estado de resultados contienen los efectos de la extinción al 31 de enero del 2023. Es decir, que dichos números contienen tres meses de la totalidad pre-extinción y los tres meses del 2024 tienen los números de la continuadora. Entretenimiento. Productos del contexto fuerte, inflacionario y recesivo, las tasas altas de interés y la devaluación del dólar. El impacto sobre la ecuación económica es una realidad que afecta los márgenes de negocio y que explica principalmente la variación de resultados del trimestre. Está un poco resignado. Procesamiento de datos. Esto ya lo vimos. El resultado de participación en sociedades da un negativo de 552,3 millones. El año pasado acumulaba un positivo de 1.308 millones. Los resultados... ¿Dónde se está acá? Los resultados... En los resultados... Ay, acá puse guay y cosa, perdón. Yo también escribo mal. En los resultados negativos del casino Meninque y Santa Fe por una brecha negativa en torno a los 1.292 millones. En controproposición se marcan los óptimos resultados con la marca B-Play. En Buenos Aires, UT con SG Digital, con una brecha en torno a los 824 millones positivos. Aparte, acá hay algo positivo que son los integrales, es decir, la diferencia de cambio. Esta brecha se va a reducir. Pero aporta 3.302 millones a los resultados integrales de la empresa. Bueno, viendo las subsidiarias, aparte de que tiene Volchile, Orbit Chile y todo eso, que ya no existe más, tenemos, bueno, lo que es las uniones transitorias, que son con Tecnovía para el servicio de... Que, bueno, este no existe más, era de Volvial. Perdón. La que existe de IUCA para Buenos Aires, con Gaming para Ciudad de Buenos Aires, CSG Digital para Córdoba, Fuente Mayor para Mendoza, y después, bueno, sus subsidiarias con Arampar y Manteo en Uruguay, Siete Saltos para Uruguay, y todo lo que es el Chile. Podemos destacar que el Casino Melincué ha tenido una brecha negativa muy alto, sobre todo, no, Melincué, de Puerto Santa Fe. Esto es por menos facturación en los casinos. Sí tiene una brecha muy buena de lo que es Buenos Aires. De 38 millones pasa a 291 millones. Chile baja, pero esto se puede saldar o compensar con todo lo que es los resultados integrales en Uruguay, por ejemplo, en Servicio del Pacífico y en Siete Saltos. Operaciones en Uruguay es ICM, que es una que se dedica también a lo que es procesamiento de datos. Como si fuese Big Game, Arampar anduvo muy bien en Uruguay, y eso lo destacan. Para hacer un sesgo de esto, yo vi lo que dio el Casino de Puerto Santa Fe, donde hay una diferencia de 1.800 millones, en la página 20, vemos de este balance los ingresos por casino, que estuvo parecido, pero hubo muchos más gastos en remodelaciones y todo eso. En cambio, Melincué, hubo ingresos por casino con 500 millones menos y en total, con todo gastronomía, hoteles, alquileres, 600 millones menos. Los gastos por su naturaleza acumulan 5.960 millones, una reducción del 46,3% anual, pero lo que quiero destacar es la ponderación. Sueldos y cargas sociales, obviamente que baja 56,2, pero publicidad sube 129,3, porque la marca Big Play se sigue extendiendo, y esto no se cindió, entonces, por promoción de extensión de la marca, sube 129,3. honorarias por servicio, bajan 20% y no baja tanto como debería haberlo hecho por la extensión misma, ¿no? Bueno, tenemos que... Esto es... Ah, no, es porque está el balance del año pasado, aunque no estuve... A veces analizo los balances de otros años para sacar algunos cálculos. Bueno, sueldos y corrales baja más de la mitad, propaganda y publicidad sube de 375, 862 millones, y honorarias por servicios, esto es por contratar más personal de marketing, y aparte, no se reduce a nivel de todo lo demás, ¿no? Los saldos financieros y posición monetaria un negativo de 1.369 millones, al primer trimestre del 2021-2023, sumaban 818,1 por diferencia de cambio, millones, los préstamos de 8.496 millones, subiendo un 13 anual, los saldos en monedas franqueras un negativo de 6.528 millones, aumentando el déficit en 30,5% por menor tenencia en bancos y necesidad de usar el dinero. el flujo de efectivo salda 2.888 millones, un 11,3% mayor que el año pasado, aunque en lo que va del ejercicio disminuye 4.415 millones. Bueno, el resultado por tenencia monetaria, esto es por licuar pasivos financieros, hay una diferencia de alrededor de 3.000 millones a favor. en ingresos hay una diferencia de cambio de 4.358 millones, la brecha alcanza casi los 5.000 millones en contra o déficit. Los préstamos, las obligaciones negociables se revalúan por la devaluación más que la inflación, a eso voy que el índice de devaluación fue más que la inflación y la tenencia en bancos disminuye desde 7.5 millones de dólares a 3.5 millones de dólares, es decir, utilizaron 4 millones de dólares que se tenían bancos. Y por último, lo que es el flujo de fondos sube de 2.595 millones a 2.887 millones por diferencias de cambio, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos con algo interesante, ya se han publicado los resultados de los balances de la nueva empresa escindida que está en espera de la autorización de la CNB para lanzar la cotización al mercado, Holsat, se llama la empresa y tiene un valor de libro de 8.51. La marca Big Play formó una alianza estratégica con la AFA como dijimos y se adjudicó la casa de apuesta oficial de la Liga Profesional de fútbol y el casino de la costa se ha lanzado una nueva plataforma Clujit para acceder a beneficios y promociones. Vamos con lo de Holsat, recordemos que Holsat ante todo es un holding de servicios de telecomunicaciones, es decir, no funciona económicamente por sí mismo sino tiene inversiones, en este caso tienen Orbit Argentina con un 72,50% de participación y un 72,3% en Chile, en Orbit Chile que se adquirió hace muy poco. Después para sacar el valor del libro fue lo que dio en 1531 millones de pesos sobre 180 mil acciones o 180 millones de acciones que nos dio algo así como dije 8.51. Por último en Holsat el resultado del periodo fue un negativo por lo obtenido en Orbit de 2054 millones de pesos. La liquidez baja 1,05 a 0,74 por eso tiene el capital de trabajo negativo la solvencia baja 1,61 a 1,11 el valor del libro es 7,92 la cotización es de 53,8 la capitalización es 169,5 y la pérdida por acción es 181,7 bueno es todo hasta luego y la pérdida de la pérdida